Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz, tranquilo. Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz, tranquilo. Si lo sé, yo soy así, un poquito loco, pero feliz. Que yo tengo mi manera, tengo mi propia esquina, es como yo quiera, no es como ellos digan. Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Que yo le pregunte a mi mayor un día, mami, porque yo soy así, no me pregunte nada, me dijo, así yo te parí. Que de poeta, si loco, todos tienen un poco, si así, mijito mío, mantente loco, loco, loco. Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Oye, si lo sé, yo soy así, un poquito loco, pero feliz. Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Si lo sé, tú sabes, yo soy así, tranquilo. Si lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo soy así, no lo sabía, un poco loco, pero feliz. Oye, y que tú quieres que yo te diga, y que tú quieres que yo te mienta. Si no le gusta como soy, que se vaya pa' la venta. Tú sabes, hombre, ahí el tío sí, si lo mío es. Tranquilito ahí, como un trofeo, quieto. Qué chévere, hombre. ¿Sabes que nosotros los corriguas somos como que a lo loco, pero de lo más contento? Ay, María, me gusta. Bendito pues que tú quieres que te diga así. Pues si así soy, men, si así soy. Dicen que soy. Dicen que soy. Yo lo sé. Que soy un loco. Lo conozco. Dicen que soy. Dicen que soy. A menos me molesta. Dicen que soy. Que soy un loco. La gente siempre habla, todo lo comenta. Los que no saben, ellos se lo inventan. Dicen que soy. Dicen que soy. Ellos dicen. Dicen que soy. Que estoy loco. Dicen que soy. Yo lo sé. Que soy un loco. Oye, ya yo encontré la manera. Tengo todo mangadito. Es que se vive mucho mejor. A lo loco. Loquito, loquito. Dicen que soy. Ellos dicen. Dicen que soy. Que estoy loco. Dicen que soy. Que soy un loco. Y yo le digo. Que loco es que. Que loco es que. Que loco es que. Que loco es que. Y yo le digo. Que loco es que. Que loco es que. Que loco. Que loco es que. Sabe como es. En la pichadera. En el libro Wiki Coco. A los Luis Enrique. En mi propio mundo. Como dice Oscar y el grupo Marín. Que loco. Chacho. Yo sé que soy. Eh. Yo sé que soy. Bendito. Yo sé que soy. Tremendo loco. De nacimiento jurado. Yo sé que soy. Yo lo sabía. Yo sé que soy. Yo sé que soy. Eh. Tremendo loco. Sopla cutito que ese sí que. Es un loco de corazón. Un loco chévere. Sabe que así somos. Guarda la camisa en fuerza. Loco con lo bonito. Súbeme. Me gusta. Ay María. Sabe que nosotros. Somos locos. Pero con la legalidad. Somos locos. Pero con la legalidad. Somos locos. Somos locos. Somos locos. Somos locos. Con ser gente. Vicente. Oíste. Más nada. Mami déjame la mía. Déjame la mía. Déjame la mía. Es pirulazo. Es pirulazo. Es pirulazo. Es pirulazo. Ay, eh. Es pirulazo. . Es pirulazo. Gracias por ver el video.